¿Te cuesta trabajo estar rodeado de personas? ¿Prefieres estar a solas pero el mero hecho de estarlo te hace sentir mal porque consideras que necesitas convivir con más personas? Hola, soy Anel de León, psicóloga y colaboradora de Desansiedad y hoy te quiero platicar de la introversión, un rasgo de personalidad que muy probablemente a lo mejor identificas en ti pero consideras que es necesario cambiarlo o te hace sentir mal el hecho de pensar que lo eres Muchas personas nos llegan comentando en los comentarios de Dale Alas que se sienten mal porque necesitan pasar más tiempo con otras personas porque les dicen que necesitan convivir con más o porque se encuentran disfrutando de estar más tiempo consigo mismos Quizá también a ti te pasa Te quiero compartir por qué la introversión es un rasgo de personalidad que te puede ayudar a conectar con otras personas pero sobre todo te puede ayudar a conectar contigo mismo Te quiero también compartir mi experiencia A lo largo de mi vida he descubierto que si bien disfruto de compartir con muchas personas prefiero estar más conmigo misma De pequeña leía mucho, tenía muy pocos amigos pero los que tenía conectaba muy bien pero me hacía ruido cuando veía que otros niños convivían con más iban a fiestas, iban a conciertos y se sentían súper bien o iban a centros comerciales y no se sentían como muy incómodos con las luces o con los ruidos y yo me llegaba a cuestionar ¿Acaso soy como diferente o rara por preferir estar más conmigo o con pocas personas? Y bueno, lo que yo he podido también ver con más con los comentarios o compartiendo con más personas que han tenido ansiedad es que pareciera que la introversión es un rasgo compartido por muchos pero hablado por pocos ¿Por qué? Porque el mundo, por lo que también he podido ver, está hecho para los extrovertidos para personas que a lo mejor disfrutan más de estar en fiestas, de ir a conciertos de hecho se sienten recargados al estar con más personas en cambio, en la introversión es al contrario si bien también puedes ir, vas a necesitar de estar más tiempo contigo mismo y aquí es donde quiero hacer una clarificación La introversión es un rasgo de personalidad al igual que la extroversión es un rasgo de personalidad Ambas no son ni buenas ni malas simplemente son rasgos que forman parte de cada persona La cosa aquí toma otro cariz cuando ya le metemos un tema que es la timidez y en la ansiedad se puede ver mucho Por ejemplo, puedes ser tímido pero también introvertido o introvertido y por la ansiedad comienzas a ver que la timidez hace mella en ti ¿Cómo identificar esto? Por ejemplo, puedes tener pensamientos de que híjole, necesito pasar más tiempo con personas pero no sé cómo o a lo mejor lo que yo me interesa no le va a interesar a otras personas Entonces, esto comienza a ser una cosa cotidiana ¿No? Quieres interactuar con más personas pero te da miedo, consideras que no lo vas a poder realizar que no vas a encontrar con quién conectar Si también estás cursando con un proceso de ansiedad esto se va a ir convirtiendo en un rasgo de timidez Vienes con la introversión ¿No? Como rasgo de personalidad pero le sumas la timidez y esto refuerza el hecho de que ser introvertido es malo Pero no es así Entonces, te quiero también compartir algunas recomendaciones del por qué ser introvertido está súper bien está súper cool que te puede ayudar y también cómo hacer de la timidez algo que poco a poco vaya disminuyendo para que disfrutes más de este rasgo de personalidad Por ejemplo Lo primero que he encontrado es que necesitamos validar lo que somos ¿No? Valida que eres introvertido Date el permiso de reconocerlo en ti Identifica también tus necesidades Por ejemplo Una persona introvertida va a necesitar de estar más tiempo consigo misma Va a necesitar de pasar más tiempo a solas Quizás sí, ¿no? Te encuentras yendo al súper o yendo a centros comerciales y lo disfrutas O también de estar con muchas personas Pero en algún punto vas a necesitar regresar a tu espacio personal y cuidarlo Entonces, cuida esas necesidades Trabaja en la autoaceptación Cuando comienzas a aceptar que esas necesidades forman parte de ti y te comienzas a dar esos espacios y los reconoces y aparte los vuelves como algo importante va a ser más natural que en un futuro tú lo respetes pero también tengas estos momentos en los que quieras ir a interactuar con más personas Otra recomendación es Conecta con tu clan Probablemente hay personas con las que te la pasas muy padre con las que tienes temas afín Eso está muy bien Pasa más tiempo con ellos Salta bien Pero también Si tienes esta oportunidad de interactuar con más personas date el permiso Probablemente vas a encontrar que a lo mejor en ese grupo enorme donde hay 10 o 20 personas hay alguien con la que también vas a poder compartir pero si no te das ese permiso no lo vas a saber Entonces, en conclusión La introversión es un rasgo de personalidad como la extroversión Reconoce tus necesidades Reconoce que necesitas pasar más tiempo contigo y también bríndate la oportunidad cuando tú lo necesites cuando lo consideres necesario de conectar con otras personas Espero que estas recomendaciones te sean de utilidad que las puedas aplicar y pues recuerda que estamos para apoyarte Si este video te gustó por favor compártelo con más personas que a lo mejor les pueda ser de utilidad Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad visita nuestra página web Ahí encontrarás ebooks gratis terapia en línea cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad Visítanos en Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video